¿Cómo era antes? Cada año los chilenos esperábamos con ansias en las fiestas patrias. Antiguamente, todos buscaban su mejor traje de guaso o de china. Muchos se compraban ropa nueva para estrenar esos días. Los niños desfilaban en las plazas de armas y hasta las casas se pintaban para estar a tono con la ocasión. Antes, las ramadas eran realmente eso, improvisadas construcciones hechas con ramas, varas de coligüe y fardos de paja, donde abundaban las damas juanas con chicha. Hoy, la piscola y el terremoto son los bevestibles preferidos. Durante años, la parada militar se hacía sobre tierra y con hermosos carruajes. Ahora, se marcha sobre el pavimento y en el cielo podemos apreciar vuelos de impresionantes aeronaves, que son transmitidos por televisión y en alta definición. Antes, las carreras de galgos y los volantines con hilo curado eran algo común. Hoy, están prohibidos por su peligrosidad y por el maltrato animal. Lo cierto es que cada 18 celebramos con alegría, aún en las circunstancias más difíciles. Lo que no cambia es nuestro fanatismo por los asados, las empanadas, los pies de cueca y el orgullo de ser chilenos. Esto fue como era antes.